Amigos, en el día de hoy será de gran importancia esta gran noticia que tengo para ti, si eres de los que busca tener un teléfono móvil de gran potencia, acompañado de avanzada tecnología y con un estilo único y exclusivo. Se trata del nuevo lanzamiento del Blackview Shark 8, un celular que saldrá con todo al mercado a partir del 11 de noviembre, ofreciendo un precio increíblemente económico y con un super descuento durante su semana de lanzamiento, y que más adelante te informaré a cómo obtenerlo. Su asombroso precio es más que asequible teniendo en cuenta las espectaculares prestaciones tecnológicas que ofrece, y que de seguro te convencerán para tenerlo. No olvides que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. También te invito a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a descubrir qué tiene este nuevo teléfono que Blackview tiene para nosotros. Empecemos destacando su gran pantalla de 6,78 pulgadas, la cual te ofrecerá una espectacular resolución 2.4K Full HD, con más de 16,7 millones de colores que te permitirán disfrutar de imágenes vívidas y suaves, como también de interacciones entre tus aplicaciones de forma muy rápida. Esto debido a que incorpora una actualización de frecuencia dinámica de 60 a 120 Hz según la exigencia del contenido que esté llevando a cabo. El potente motor de este elegante teléfono móvil lo conforma un procesador Helio G99, con tecnología de 6 nanómetros, el cual gestionará gráficos exigentes, videos de alta resolución, juegos competitivos y multitarea sin ningún tipo de esfuerzo, logrando también optimizar el consumo de energía de su batería, la cual integra una capacidad de 5.000 mAh por hora, acompañada por un sistema de carga rápida de 33W de potencia, lo cual te permitirá disfrutar de una autonomía aproximada de 6 horas de juego, 7 horas de videos, 26 horas de llamadas, 17 horas de música y hasta 18 días en modo de espera. Para una mayor potencia de rapidez y eficiencia en todo lo que hagas, el Blackview Shark 8 cuenta con 8 GB de memoria RAM de base y 8 GB de memoria virtual adicional, que te permitirá disponer de 16 GB en total para no tener ningún retraso y disfrutar de una asombrosa rapidez que notarás al instante al interactuar entre todas sus aplicaciones de forma simultánea, como también en los juegos de mayor exigencia. Su almacenamiento tampoco será una limitante, ya que cuenta con 256 GB de capacidad y que podrás expandir hasta 1 TB, espacio más que suficiente que de seguro te costará llenar durante mucho tiempo. Algo muy a destacar también de este nuevo modelo de teléfono, es su novedoso y eficiente sistema de refrigeración, el cual te brindará la temperatura óptima, ya sea que estés jugando a un alto rendimiento durante largas horas, retransmitiendo en redes sociales u otra funcionalidad que exija al máximo a tu dispositivo, ya que su sistema optimizará de manera increíble el flujo de calor, evitando así que la durabilidad de su batería se ve afectada o que el desempeño del teléfono reduzca. En el apartado de cámara, el Blackview Shark 8 equipa un sistema de cámaras de gran calidad, conformada por una cámara principal trasera de 64 megapíxeles, la cual te brindará tomas muy nítidas y de alta resolución, sin importar el entorno donde te encuentres, gracias a un avanzado sensor que automáticamente ajusta los píxeles de acuerdo a la situación, para dar como resultado imágenes mucho más detalladas en ambientes con o sin poca luz, al igual que su cámara frontal de selfies de 18 megapíxeles, la cual te brindará selfies con un nivel de luz óptimo, sin importar la luminosidad en la que te encuentres, ya que también cuenta con un sensor de ajuste automático para ofrecerte la luminosidad adecuada. Este nuevo modelo de celular inteligente de Blackview también cuenta con botón de encendido y huellas dactilares dos en uno, en la que podrás desbloquear y tener un acceso al sistema de una forma mucho más rápida y a la vanguardia. Ahora que ya conoces algunas principales características de muchas más que integra este espectacular Blackview Shark 8, no cabe duda que estamos ante un dispositivo con una gran potencia de rendimiento, tecnología y diseño moderno, el cual podrás adquirir a un precio de tan solo 104 dólares en su primera versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM, y en su segunda versión de 256 GB de almacenamiento con 8 GB de memoria RAM, podrás adquirirlo a un precio de tan solo 120 dólares durante la primera semana de lanzamiento, la cual inicia el 11 de noviembre, un precio más que económico teniendo en cuenta la gran potencia y rendimiento que ya conoces. Pero ojo, que eso no es todo, ya que si eres de las primeras 150 personas en querer comprar la primera versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM, lograrás tener un grandioso descuento en el que solo pagarás un increíble precio de tan solo 94 dólares, lo cual es una gran oferta que deberás aprovechar y que de seguro valdrá la pena la inversión, teniendo en cuenta el gran potencial que trae este espectacular teléfono móvil. Cabe recordarte que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, y no olvides también el poder suscribirte al canal y dejar un buen me gusta si el vídeo te ha gustado.